Hey chicos, tenemos un caso de limpieza categoría 4 en una de las habitaciones ¿Qué es un categoría 4? Un muerto Bueno gente, como pueden ver aquí, al parecer Happy está teniendo una situación familiar Y pues necesita ayuda No sé ustedes, pero quien pueda, quiera y desea ayudar, se le agradecería mucho Voy a dejarles el Paypal de Happy aquí abajo en la descripción Repito, no les estoy diciendo qué hacer Solamente digo, si desean apoyarlo aún con mucho o con poco, creo que él se los agradecerá Yo también voy a ir a poner mi granito de arena Les deseo buena tarde y muchas gracias por escuchar esto